Me encanta. Cristian Castro. Una estrella. ¿Cómo canta? Sí, yo quiero cantar con él. Pero mañana les voy a traer una nota. Me voy a ir a verlo especialmente hasta el hotel. Quiero grabar una nota con él. Preguntarle un montón de cosillas de artista. ¿Sabes por qué no? ¿Qué cosa me dice Oliva? Claro. Por ejemplo, ¿qué colores de ropa interior? Cosas muy interesantes quiero preguntarle. No, no. Uy, qué deseo, yo no lo puedo decir. Le vamos a preguntar cosas mucho más interesantes que esas. Por supuesto, nos vamos a divertir. Le voy a preparar un fernet en la entrevista. Le voy a decir, a ver, cuando el glu glu comienza, desagotes la pureza. No, mentira. Que tome, a ver, si le gusta el fernet, si es muy amargo y... ¿Cómo, cómo? Se tiene que tomar todo el vaso. Y luego hacemos la entrevista. No sea malo. A ver si le gusta el fernet. A ver, un sorbo, no. Tiene que probar el fernet. Capaz, si yo lo probo. Este, lo que yo sí probé, y es efectivísimo, es a mi amigo, discúlpenme. ¿Y? Esaía Goldman, porque con el calor sete que se va a venir. Pero atención que también se vienen lluviasitas mañana, había dicho sete. Se vienen lluviasitas mañana. No hay mucha probabilidad de lluvias. Hoy estamos hablando entre un 30 y 40 por ciento aquí en Capital. Pero atención, hay que ser precavidos. Salgan con paraguas, sí, para el miércoles. Está previsto que lluevan, que caigan gotas desde el cielo. Gotitas de amor. Gotitas de amor. Ay, cómo. Es una bendición la lluvia, y sí, hay que agradecerla. Bueno, recordemos que ayer en horas de la tarde, casi noche, se dio un nuevo incendio en la variante Costa Azul, allí en Carlos Paz. Y en estos casos la lluvia viene muy bien, así que ojalá realmente podamos estar hablando de lluvia. Escúchame una cosa. Yo la escucho. Y hoy, además, bueno, fue la cumbre del cambio climático. La lluvia es necesaria, gente. Así que basta de insultar los días de lluvia. Hay que disfrutarlo, asómese, que le caigan esas gotitas. Agua bendita. Dicen que purifica, que se lleva la mala vibra. Y hablando de buena vibra, recuerdan, mañana vamos a ampliar esta noticia. Vuelve casados con hijos, quien no ha visto. Viene el teatro y ya salió a la venta el tema de las entradas. Atención, por Ticketek se venden, y empiezan a partir de los 1.500 pesos y hasta los 3.000. No me parece un precio exagerado para lo que es, ya sabemos, un exitazo. Y además, otra cosa, yo me sorprendí, porque va a estar en escena Luisiana Lopilato, que muchos se preguntaban quién va a reemplazarla. No, señores, van a estar Guillermo Franchella, Florencia Peña, Luisiana Lopilato, Darío Lopilato, Erika Rivas y Marcelo de Vélez. O sea, si volvían, volvían. Y lo hacían, lo tenían que hacer bien. Nos falta fatiga, que en paz descanso. Nos falta fatiga. No sé si van a poner un gatito, capaz un perro. Soñé con mi gatito, que lo desenterramos y estaba vivo. Pero van a eliminar, dice, por los tiempos que corren, chistes de contenido machista y homofóbico, sin poder ver el tono original de la ficción. Bueno, son chistes, gente, homofóbicos o no, o heterofóbicos, digo, son chistes. O sea, que sigan haciendo su humor, que era maravilloso. Realmente, Florencia Peña en ese papel es impresionante. ¡Cantito! Así que ya saben, chistes entran desde los 1.500 pésicos hasta los 3.000. Muchas gracias a todos por mandarnos mensajitos, audios. Nos reencontramos mañana martes. Hagamos de cuenta que es viernes. Y yo me voy a despedir con esta frase. Ay, le pese a ojo. Muy a ojo. Mi mamá me reta, me dice, deja de hablar y canta. Claro. Ándale casanita, cante un ratito. Esta frase se llama, celebra la vida. Y dice, en ese momento especial de la vida, piensa libremente, practica la paciencia, sonríe con frecuencia, saborea los momentos especiales, haz amigos nuevos, redescubre los de antes. Olvida los problemas, perdona a un enemigo, ten esperanzas, crece, sé un poquito, loco, cuenta tus bendiciones y descarta las preocupaciones. Da, cede y dejemos fluir, gente. Pero siempre, siempre celebremos la vida. Que fluya, que fluya, gente. Mañana que les caigan unas gotitas de agua y siéntanse bendecidos. Es agua bendita que nos da el cielo. Así que nos reencontramos aquí, firmes, al pie del cañón. Salvo que Cristian Castro me retenga, yo a las 19 estoy aquí en Fernet con Coquiro de Opulso. Gracias a todos, Flavia Joche. Un abrazo. Luisiano Lopila te lo iba a decir, Alejandro Oliva, Camila Tisera que vino enfermucha, Hernando Domínguez que por ahí andará nuestro ex o actual panelista, no sabemos. Gracias Radio Opulso, un placer hacer este programa. Gracias. Gracias. Gracias.